¡Dale, se le aplauso para Bustín Gassaró! ¡Bravo! ¡Qué haces! ¡Ay, Dios! Nada, acá disfrutando, disfrutando Uruguay. Un poquito que estoy acá. O sea, es que nosotros tenemos un problema, varios. Pero uno de nuestros problemas es contar todo. Yo tengo tantas cosas para contar. Tengo muchas cosas para contar. Pero primero contamos. Acá está el disco, ¿no? Este es el disco que está en la calle hace tiempo. Es el disco, sí, que está de Marama. Próximamente sale el nuevo. Esperemos que el fin de año es la idea. Justo estamos intentando haciendo eso. Me solucionás un regalo por la Navidad, me lo solucionás. Vos sabés que yo estaba pensando. Así que tratá de sacar el disco. Voy a sacarlo solamente por vos para regalarlo. Me solucionás un par de regalos. Sí, es la idea. Lo que pasa es que es difícil porque venimos tocando mucho. Ya grabamos la gran parte del disco. Quedan, creo que ya están hechas también. Solo tres canciones nomás para terminar de hacerlas. Así que les va a gustar. ¿Cómo estás? ¿Cansado? Me imagino. Sí, estoy medio cansado. Estás dando vueltas. Pero porque tengo el horario un poco cambiado. Porque como salimos ahora el fin de semana de gira, me acosté medio... ¿Viste el fin de semana? Sí. ¿A dónde estuviste? En Dolores, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Así que por eso estoy un poco cansado. Pero no, no, no... Por ahora, el estar en Uruguay como que me pone feliz. O sea, ya me aclimata un poco a estar bien. Así que no. Como que te baja tierra. Te baja de todo. Estás en tu casa. ¿Qué tal el apartamento? Vino. Cuidámelo. Me encanta. No. Cero ruido, además cero nada, ¿viste? Nada, es verdad. No has recibido quejales. Mirá, ¿quién vive acá? ¿Es Bustín de Mar? No sé, no, tal vez. Escuché nunca nada. Bustín, ¿te pasa en todos lados esto que te pasa acá en el canal? ¿Que no te dejaban bajar del auto, por ejemplo? No, no, en todos lados no. O sea, en la vida cotidiana no es así. Pero, bueno, sí, en algunos lugares a donde voy, tipo, que se sabe que voy. ¿Vas a estar? Siempre están ahí acompañándome. Las chicas. Hay que estar con póster de todo ahí. Sí, siempre están ahí. Es como que... ¿Qué dice? No sé qué. Ah, ¿cómo se llama? Valentina está cumpliendo años ahí arriba. ¿Trajiste torta o algo? No. Tienes razón. Un beso grande. Bien, vale. Uno, vos sabés que muchas veces uno cuando entrevista o conoce a una figura muy conocida, que tiene fans, como vos, en este momento, en este caso, le gusta, es medio chusma y le gusta hurgar un poco en cómo es su vida cotidiana y cómo es, cómo trata a las chicas. Y yo le quiero decir que Agustín es un tipazo, que cuando llegó al canal, viendo lo que pasaba en la puerta del canal con todas las chicas, el canal le ofreció a Agustín, le dijo, ¿no querés entrar en el auto? Agustín dijo, no, 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 no porque están las chicas acá y yo quiero estar con ellas. Lo cuento, capaz que me matan porque me lo contaron hace poquito, capaz me matan porque lo conté al aire, pero es así. Y esos detalles pintan de cuerpo entero a un artista, digo. Pero porque si no me tiran piedras y yo me voy a... No, no, sí creo que... Pasa que también yo me pongo a pensar que hay mucha gente que viene acá, que deja... Hay niños que dejaron de ir a la escuela quizás, o que están llegando tarde al liceo o algo, entonces, por eso, entonces es como que sería, no sé, sería muy egoísta y no me cuesta nada, en realidad. Es como que, fijate que si vos te levantás triste, de mal humor o contento, o como te levantes, como te levantes, ellas en cierto modo siempre como están apoyándote y tratándote bien y para ver cómo estás y pendiente de vos. Entonces, es algo que no, que es impagable, en realidad. Hace un tiempo, en la última nota que hicimos, hablamos un poco de terapia. ¿Estás, seguís haciendo terapia? No, yo no hago más. ¿Viste lo bien que te hace este programa? No, no, ahora, o sea, medito mucho, hice el arte de vivir y les mando un beso enorme a toda la gente de ahí. ¿Charlabas de eso con Tinelli? Porque Tinelli... Hizo. Tiene... Sí, charlábamos, tiene ese tipo de... en esa sintonía trabaja. ¿Seguís en contacto con él? No, ahora no, pero porque no estábamos haciendo nada, pero... Digo, porque no hemos charlado de nada. Y no sé, no sé... Digo, lo que quiero decir es que no quedó... No digo una amistad, pero algo... Digo, porque se notaba el cariño... Yo para mí quedó una... Sí, una muy buena relación, sí. Sí, porque él... O sea, me pareció una persona súper sencilla y... Y que me ayudó mucho, también. Entonces lo... Lo tomé con mucho cariño, más allá de que obviamente... Más allá de la figura, que sea Marcelo. Pero... Pero es una persona súper... Sencilla y eso fue como que lo más... Lo que más me agradó. Ya a esta altura... A esta altura no hablo de que a esta altura de la banda, sino que... A esta altura de partido, quizás, por decirlo así... Ya como que... La fama como que... Que tenga el otro como que pasa a perder importancia, en realidad. De cuán famoso es una persona o no. Entonces... Porque ya te das cuenta que en realidad... Sí, somos todos iguales. Uno la conoce. Normal, claro. Se da cuenta que no es lo mismo. Hablar con Marcelo Tinelli es como... También hablar con cualquier persona. Entonces... Ya ahí empezás a analizar... Cómo es alguien personalmente, más desde adentro. Y es ahí cuando te empieza a interesar la persona. Está más allá de todo lo que es él, ¿no? Por lo que vos... Por lo que te escucho... Este... Fue una muy buena experiencia haber estado en Chihuahua. Sí. Sí, muy buena y muy cansadora. O sea, en realidad me enseñó mucho. Me enseñó a trabajar sobre mucha presión, mucho estrés. Empecé a vivir mucha soledad también, porque al estar ensayando mucho... No había mi familia, no había mis amigos. Entonces, empecé a entrar en esa rosca de estrés y de estrés y... No sé si tristeza, pero... Angustia un poco por no ver a nadie. Y bueno, está... Como que me terminó ganando un poco eso. Quizás si no estuviese haciendo los shows... Y al mismo tiempo ensayando y al mismo tiempo lo bailando, más la prensa, más todo... Quizás lo hubiese manejado. Pero como se juntó todo eso, fue como que... Ahí me terminó de tirar el cansancio. No el estrés, sino más que nada el cansancio. Y ahora se viene el velódromo. Y ahora se viene el velódromo. Es ahora el velódromo. Ahora el noviembre. Ahora el 12 de noviembre. Sí, el fin de semana este. Es sábado. Y está todo pronto. Y faltan algunas cosas. Yo me pasó una cosa. Mirá, me acuerdo... Ahora, iba para la radio hoy a la mañana y yo paso por ahí y veo que están armando tremendo escenario. Y digo, ¿esto para qué? ¿Para qué viene? Y es, mirá. Ay, mirá. Estamos acá, estamos acá. Era el tipo. Sí, me pone contento. Es el show. En realidad lo que hacemos es presentar... El tour que hicimos en el 2016 lo presentamos el año en el velódromo. O sea, la primera vez que lo hicimos fue en el velódromo. Después hicimos Luna Park. Y después hicimos todo el mismo tour alrededor de los países. Y acá va a ser lo mismo. Vamos a presentar el tour 2017 en el velódromo el sábado. Después va a ser Luna Park y después el resto. Tenemos como cabala eso en Uruguay. Vamos a seguir charlando. Pará. Pero antes de seguir charlando, quiero decir algo. Y en representación de todas las chicas que están acá hoy, yo elegí a una chica. A una. A Mónica. Que le voy a pedir a Mónica que vaya bajando. Porque lo que quiere Mónica ni siquiera es para ella. Bajá, Mónica. Mónica, bajá. No, por ahí no, mi amor. La escalera. Mónica, no es necesario que te tires para abajo. Sí, Mónica, no. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yo estuve charlando con algunas chicas. ¿Y por qué licuó a Mónica en representación de todas ustedes? Porque Mónica expresa algo que ni siquiera es para ella. A ver, Mónica. Ella quiere que vos le grabes un saludo a una amiga que cumple años a través de su celular. Y entonces, simbólicamente también te va a saludar Mónica. Aguantame un minuto, Mónica, ya voy para ahí. Ya no, ya pasás. ¿Cómo te llevas con esto? ¿Te gusta? ¿Qué diferencia hay entre el público uruguayo y el argentino? Que hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Yo no quiero usar la palabra agresivo, pero es como... Eufórico. Sí. Sí, las uruguayas también son bastante eufóricas. Recién en la camioneta se sintió ahí un poco la euforia, sobre todo de Mónica, que fue la primera que vino. No, sí, en realidad, creo que el uruguayo quizás puede ser un poco más tranquilo en ese ámbito. No sé si lo veo más tímido, capaz. A veces caminando por la calle veo como que me ven y tipo, demáramo ahí. Y como que a veces me empiezan a seguir, pero no me dicen nada. Entonces, la argentina quizás tipo llega y... Hola, ah, usted tiene una foto. Está, dice una foto. Y el uruguayo tiende a hacer eso, pero... Pero bueno, cada uno tiene su estilo. Las uruguayas, en cierto modo, también fueron como que las primeras. Porque cuando arrancamos acá, ya había muchas de las que hoy también están acá que empezaron cuando ni siquiera sonábamos en Argentina. Entonces, es un trato diferente, en realidad, quizás. Porque al verlas casi siempre, o sea, es como que ya... No digo que son amigas, pero que tipo, hola, hola, ¿cómo estás? Ya como las tengo más conocidas. Las argentinas, quizás al ser un mercado más grande y un país más grande, no termino como de conocer a todas. Es como que es siempre nuevo. ¿Tú contaste en una nota que te tiran cartitas por abajo de la puerta en tu apartamento? Sí, en mi casa. ¿En tu casa? Pero que ya es Vox Populi, ¿dónde vivís? No. No. Pero vos que no. Alguno... Alguno sabe, alguna sabe, alguna... ¿Y qué dicen esas cartas, Agustín? Dicen que muchas cosas de amor. Y pasaron la otra vez, entraron por la portería, bajaron en el garage, fueron hasta la camioneta, escribieron, Agustín, en el parabrisa con el... Sí, sí, algunas cosas son un poco raras. ¿Estás solo? ¿Estás solo? Sí. ¿No estás en pareja, no tenés novia o nada? No, no, no. Ah, mirá. ¿Por qué? No, pensé que... No, no, no. Pensé que capaz que una vez a vos cuidás mucho tu intimidad. No, no, no. ¿Han visto entrar a alguien o no? ¿Cómo? Ah, ustedes son todas las novias de él. Sí, es como el sultán Suleiman, tiene un nariz. Es una cosa re increíble. Las tiene que mantener a todas, ¿viste? Sí, es solo más difícil. Estás loco, mirá. A veces no podés con una. No. Chicos, vamos a algunas preguntas de parte del panel y después vamos con Mónica. Y en el próximo bloque no vamos a estar solos acá, en el living. Va a haber alguien más. Chicos. Agustín, me llegó la información que en México está explotando Marama, pero de una manera infernal y que hay mucha gente que está pidiendo que estén por allí. ¿Hay planes de ir a México? Quizás el año que viene. ¿Cómo viene eso? Sí, en realidad. Ustedes siempre se enteran de las cosas antes de... Es nuestro trabajo, nos pagan para eso. Porque hay cosas que puedo saber que las saben, pero hay otras que me llegan un poco de sorpresa. Sí, en realidad sí, se está haciendo mucho... O sea, estábamos yendo en realidad para hacer un plan de prensa y plan de... Más porque el objetivo de Marama es México también. Sobre todo porque es un abanico que sirve en el mercado musical muy grande. Y para los grandes latinos. Ojalá que se pueda lograr. Si se puede lograr, quiere decir que vamos a empezar a hacer una historia muy linda en la música uruguaya. Artistas uruguayos que lleguen a México. Y si la banda tiene éxito en México, quiere decir que va a tener éxito en otras partes. Y es un paso para llegar a los Grammys latinos. Que vos dijiste en este programa que querías llegar a eso. Si ahora a tiempo que era otra escenografía... Es verdad. Dijiste eso. Sí, claro, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo y estoy seguro que además el día que vaya voy a decir para vos, Carvalho, que te dije... Nah, te mato si no lo decís. Daniel. Agustín, quiero primicias. ¿Cómo se va a llamar el disco y cuál va a ser el tema fuerte del mismo? ¿Cómo se va a llamar el disco? En realidad es una decisión que estoy pensando. Pero... Sí, estoy pensando. Pero te puedo adelantar de que el tema que quizás va a ser el corte de difusión... Estamos viendo porque la verdad que son todos muy buenos. Vamos. Para darle para adelante yo mismo. Se va a llamar Pasarla Bien. Pasarla Bien creo que va a ser un tema que les va a gustar mucho. Bien. En este disco va a ser un disco muy diferenciado sobre el anterior, sobre todo porque va a haber canciones que van a hablar de la vida también, tanto del amor. En este disco me animé también a componer, cosa que antes quizás me daba mucha vergüenza. Y en este disco sí, pasa. Así que nada, van a poder disfrutar ahí de mis canciones. Van a poder criticar mis canciones. ¿Es cierto que va a participar Fer Vázquez? ¿Qué qué? ¿Es cierto que va a participar Fer Vázquez? Sí, sí, claro. En realidad estamos viendo el tema justamente con Fer. Fer es el tema que está faltando. Creo que nos están faltando dos o tres temas para cerrar todo el disco, para poder largarlo lo antes posible. Y es el tema que falta con él, que va a ser en realidad con Romay. Para el disco, si necesitan frases de amor, cualquier cosa lo llaman a Daniel Alejandro. Agustín, para el show del velódromo, ¿sigue estando siempre Romay acompañando? Sí, claro, sí. Sí, para el show del velódromo va a estar Romay. Sí, porque creo que es algo que a la gente le gusta, es una especie de magia que a la gente le gusta ver. Y nosotros también lo vivimos así, además, arriba del escenario. Es un ambiente diferente hacer un show con Romay. Quizás porque siempre hacemos show nosotros por nuestro lado y ellos por su lado. Y lograr juntarnos tiene una química linda. Bien. Agustín, ¿considerás que alguna vez van a lograr desprenderse del todo Romay y Marama y ser una entidad en sí misma, un poquito más que ahora todavía? Sí, en realidad ya está desprendido. Porque Marama y Romay se juntan solamente, en este caso, en la Luna Park, y ahora en Chile. Pero después andamos siempre separados. El tema de que nos junten en algunos casos va a ser complicado, porque Fernando, también como productor, y yo también que soy amigo de todos los chiquilines, es como que, está, o sea, bandas separadas, sí, pero justo estamos como que al mismo tiempo, sacamos medio que el mismo estilo, la misma productora, la misma discográfica, todo lo mismo. Somos todos amigos, entonces como que vamos de la mano. Pero creo que sí, que eso va a pasar igual. Hay países que les va a gustar la parte más electrónica de Romay y hay países que les va a gustar la parte más tropical de Marama. Entonces, ahí se está, cada vez se está como que alejando un poco más. La gente que va al velódromo va a notar que Romay tiene DJ, que tiene electrónica, y que Marama va con trompetas y con congas. Entonces, va como diferenciada la situación. Bien. A eso le va a gustar. ¿Sabes qué? Estábamos charlando hoy, y las chicas estaban diciendo, pero yo estaba prestando atención a tus tatuajes. No, a eso, aquí, ahora. Sí, claro. No es aquí y ahora. No, mentira, mentira. ¿Dónde está Eli? Tendría que hacérmelo. ¿Qué te llevó? Porque fue un tema de, bueno, es ahora, decías vos. Sí, en realidad aquí y ahora, o sea, generalmente he aprendido de que el humano vive mucho el pasado, arrastrando mucha tristeza y pensando mucho en el futuro, teniendo ansiedad. Entonces, generalmente pasamos a perdernos un poco. El cerebro mismo hace eso. Trabaja, te vas a acostar y decís, bueno, a ver qué voy a hacer mañana, ufalo, o recordás lo anterior. Y nunca terminás de disfrutar como que el presente. Y todo esto que me está pasando a mí, que me está pasando a todos los chiquilines también, es algo que es necesario disfrutarlo. Porque para poder entregar buena energía al público, se necesita disfrutar. Se necesita disfrutar arriba del escenario para que el público sienta de que vos querés entregar eso. Y así, funciona como un espejo. Lo que vos das, ellos van a recibir, aunque no lo sepan cómo, el cerebro recibe energía. Entonces, aquí ahora lo que yo quise hacer es como que recordarme caer al presente del momento que estoy viviendo en este momento. Entonces, cada vez que me miro, como que surge una nueva mirada de decir, bueno, voy a disfrutar desde lo más mínimo, que es tomar un vaso de agua hasta todo, enojando mi auto, o hacer el show, o estar comiendo un... Disfrutar el momento. Disfrutar todo. Entonces, cada vez que estoy así, puedo estar sentado en el sillón y quizás estoy medio en la mente involuntaria, o fuera de conciencia, por así decirlo, y me llego a mirar el tatuaje, ya me acuerdo y vuelvo como que de vuelta a la realidad. Eso, entre eso y la meditación, como que estoy bastante tiempo consciente en el día. Se ve muy espiritual. Y sí, la única manera de sobrellevar esto es con eso. Que no es lo mismo que religioso. No, 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 no. Espiritual, sí. Se entiende perfectamente. Esto que vamos a hacer ahora, Agustín, no sé, calculo que le debe pasar unas 20, 30 veces por día. Esto y además, autógrafos y un montón de cosas. Pero yo le voy a pedir a Mónica, señor director, me voy a parar. Le voy a pedir a Mónica que venga. Vení, Mónica. Vení, Mónica. Yo no la conozco, a Mónica. Quiero que a Mónica la conocí acá. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Contame, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no, no. No, no te podés acercar a él. No, mentira. Date cuenta. Ven, así te ven. Mónica, vos querías que él te grabe para qué? ¿Para quién? Para... ¿Anda? Sí, anda, sí. Para Juliana Rodríguez. Que cumple años. Sí. Entonces él tiene que mandar un saludito. ¡A ver, saludar! ¡Anda, saludar! ¡Anda! Bien, Mónica. Con la envidia de todas las otras. Chorrean la envidia. Pará, pará. ¿Qué? Ya da el micrófono. Es una cosa. Sí. Le mando besos al hogar de Inau. Proyecto avanzando. A mi hermana, Mariana Berrueta. Mariana. Romina Colina. Y a toda la juventud allá. La dejo y me hace el celular. No, pará. Bueno. ¿Saludaste? Pero lo saludaste. Sí. Ah, está. Bueno. Grabá. Tenés que tener pronto una obra el celular. Pará, porque tiene contraseña. Bien. ¿Te olvidás de la contraseña? Morimos acá. Estelenoche pasamos. Dale. Para Juliana Rodríguez. Juliana. Para Juliana. Esto, ¿cuántas veces por día te puede pasar esto? Y mirá, una vez en el café de Showmatch, de allá de 10 del Sur, en el trayecto de ir de coso, de... De vestuario. Claro, de vestuario, de lo que sería maquillaje al piso, grabamos 47 saludos. Me estás jodiendo. 47 contados. Lo que estamos a contar con Catriona. Yo te hago grabar uno. No, por eso te digo, ah. 40. No quieras, Mónica. Mónica me mira con una cara como diciendo, ¿qué haces acá? Bueno. Ale, corre. ¿Estás grabando? Quería Juliana, acá... Juliana Rodríguez. Juliana Rodríguez. ¡Corten! Va otra vez. Tomamos. Bien, bien. Que va de vuelta porque lo corregí. Ya lo debes estar viendo hoy, Juliana. Como ven, se adueñó el programa. Ah, está en el cielo. Este programa se llama Algo con Mónica a partir de hoy. ¿Estás grabando ahí? Bueno, Juliana Rodríguez, ahora sí. Te quiero mandar un beso enorme de parte de todos los chicos de Marama, de parte de Moni también, que está acá, que vino. Y decirte que nada, que espero que pases bien, junto a todas tus familias, junto a tus amigos. Y que invites a Carballo y a mí, obviamente, a cumpleaños, que estamos ahí. Tenemos que comer algo, ¿ok? Un beso, Juliana. Gracias, Mónica. Chicas, hagan de cuenta que ustedes estuvieron todas representadas por Mónica. Muy bien. ¿Me voy a una pausa? Ah, Sofía, dale, Sofía. Bueno, no, vení un poco por el lado de lo que preguntaba Yanni, porque la semana pasada vos vimos el nuevo video de Rombay, Abrázame. Y se venía un Ferro Vázquez más tirando para el lado del solista. Además, cambiaron un poco los músicos de la banda. ¿Ese puede llegar a ser tu futuro? ¿Vos pensás seguir siendo Marama Grupo? ¿Qué opinás de eso? Sí, Marama, obviamente, va a seguir hasta que la gente quiera, evidentemente. Después de que termine Marama, sí, a mí me gustaría, obviamente, seguir solista. Y seguir, quizás hasta puede ser otro tipo de estilo musical. Sobre todo las baladas, que siempre me gustaron. Pero por ahora creo que da para rato y no sería coherente que me tire como solista. Primero porque estoy muy bien con los chiquilines y los quiero mucho. Y si me tirara como solista, los agarraría ellos también. Seríamos lo mismo, sería solamente Agustín, pero con ellos. Pero bueno, creo que a la gente le gusta también el grupo. Y quizás también los países que no nos conocen, no nos conocen la cara, puede ser. Capaz que conocen la música, pero en una cara, si se disuelve Marama, sería como que llego yo y no sería lo mismo. Entonces, por ahora no, pero sí, es un proyecto que sí. Pienso dedicarme a la música hasta mi muerte. No, ay, ¿por qué lo dijiste? Lo quería interpretar con sentimiento. Entonces creo que va a ser así, música por vida. Dani, Agustín, ¿qué te enamora hoy en tu vida? Una mujer. Nada, gritó la otra, nada, nada. Que se sepa defender. No, ¿qué me enamora de una mujer? Me gusta mucho la inteligencia. La verdad es algo que me atrae mucho de una mujer. La inteligencia y el corazón. El corazón no para conmigo, sino para con las demás personas. Una persona que sea atenta para, o sea, con otras personas, con el prójimo, podrá así decirlo, o con los animales, me puede bastante, me puede bastante. Yo vi dos que levantaron la mano. Bueno, chicos, bueno, vamos a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Te quedan unos minutos más. Sí, claro. En el próximo bloque no vamos a estar solos en este living. Alguien nos va a venir a acompañar y vamos a charlar de muchas cosas. El 2 y 3 de diciembre va a ser la Teletón que año a año los uruguayos nos juntamos, nos solidarizamos y apoyamos a esta noble causa que hace mucho, mucho, mucho por los chicos. Hoy está con nosotros una chica Teletón, una niña Teletón, a quien le pido a todos que le brindemos un fuerte aplauso. Soy Ayerra. ¿Cómo estás? Ex-vecina. Éramos vecinos, ya no. ¿Cómo te va? Bien. ¿Están preparándose? ¿Ya están haciendo trabajar para el próximo 2 y 3? Sé que tenés una fecha que ya uno de los dos días vas a estar. Sí, el 3. ¿El 3 vas a estar? Sí, en el horario de la mañana. En la mañana vas a estar allí con todos los chicos de la Teletón. Y son fanáticas, Agustín. Y al ser fanáticas de Agustín, nosotros aprovechamos para invitarte, para que estés un rato con él. ¡Hola! Bueno, y además vamos a presentar un tape que tenemos, que es una canción que la hiciste vos. Sí, la escribí yo. Una canción que la escribiste vos, que esa canción también es la que vas, la vas a presentar acá, porque algo contigo tiene la exclusividad de todo. Pero bueno, en el 3 también se va a escuchar y se va a ver allí en la Teletón. ¿Podemos ver, señor director? Y bueno, juzgo que está Agustín acá, ¿eh? Lo que te digo es que este programa da suerte, porque la última vez que vine hace un tiempo, ya después de que vine acá, la carrera como que ha subido mucho. Así que, se sabe. Me encanta cuando los artistas reconocen. Es una maravilla. Pero bueno, yo diría de verlo y después los entendidos en música, Sol y Agustín, bueno, echarles un poco sobre esto que vamos a ver. A ver. Yo trata de soñar Verás que todo es posible Solo tienes que ir por más Y tu sueño va a alcanzar No mires para atrás Mira siempre hacia adelante Podés tropezar mil veces Pero tenés que levantarte Un tropezón no es caída Solo sueña, suena en grande Si tienes fe y crees en ti Se puede lograr, lo vas a lograr Nunca te detengas Solo confío en ti Lucha por tus sueños Que se van a cumplir Busca las señales Que hay en el camino Si hay un sueño en ti Lo vas a descubrir Un tropezón no es caída Solo sueña, suena en grande Si tienes fe y crees en ti Se puede lograr, lo vas a lograr Un tropezón no es caída Solo sueña, suena en grande Si tienes fe y crees en ti Se puede lograr, lo vas a lograr Se puede lograr Lo vas a lograr Se puede lograr ¡Aplausos! 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 Y ella fue la que te ayudó Con la melodía Sí Bien No, mientras estaba mirando No sé si se vio la guiñada Que le hice a Sol Mientras estaba mirando Yo recuerdo hace unos minutos atrás Que Agustín me dijo Que para el disco nuevo Le faltaban un par de temas No sé La tiré Pero ustedes son una máquina De celos ¿Qué podemos ver? Bueno, evidentemente Calculo que tu representante Está ahí, ¿no? No es que quiero que las filmen Pero... Sí, claro, obviamente Podríamos hablar Para que vengan con nosotros Si no tienen problema Allá en la tribuna Sol ¿Cómo fue? ¿Siempre te gustó escribir? Siempre Y es el único tema Que tenés Sí Estoy haciendo el segundo Estás haciendo otro más Bien Y este Y el Como dijimos al principio La Teletón Es 2 y 3 de diciembre Y el 3 de diciembre Tempranito Vas a estar presentando Este clip otra vez Sí Junto a los A todos los chicos De la Teletón ¿Dónde se hace la Teletón Este año, chicos? ¿En qué canal? En el 10 En el 10 Lo transmite el 10 Me parece en cadena, ¿no? Estoy hablando de que Lo produce Físicamente Ediliciamente Va a ser en el canal 10 Ajá Ahí está Esperemos que andas Estás por acá Andas a ver Ojalá Porque la última vez No pudimos tocar Estaba fuera del país A mí me gustaría tocar Sí Me gustaría hacer algo Medio grande para eso Pero Pero la primera vez ¿Qué pasó? Cuando Marama recién arrancaba No nos habían invitado Y después Cuando Marama ya estaba Un poco más fuerte No estábamos en el país Así que Hay que ver Si coinciden las fechas Y si las fechas No coinciden Con otro show De ustedes Bueno, pero a ver Al aire Agustín Casanova Está contando Que le encantaría Que lo invitaran Este año a la Teletón Sería bueno, ¿no? Sol ¿Qué decís vos? Sí Estamos a tiempo todavía Falta un mes Podrías cantar conmigo O sea, podrías cantar conmigo O sea, para mí Si quisieras, ¿no? No sé Sol Yo creo que lo tenés que pensar Pensalo Vos pensalo Hablar con tu representante ¿Viste cómo es ahora? Viste Ustedes los artistas locos A mí me desconciertan Son terribles Bueno A Sol Ahora vamos a recordar Todo lo de la Teletón Agustín, vos Ahora te queda el 12 No te vas de Montevideo Hasta el 12 No No me voy de Montevideo Hasta el 12 Y después creo que sigo Un poco más acá Ojalá Si te quedás Sí Me estaba hablando Quiero decir que en la En la pausa Me estaba contando Agustín Que Que venir a Montevideo Para él es Una maravilla Una maravilla Sí Sí La gente Quizás a unos uruguayos Mucho Yo noto que se puede quejar Del país que tenemos Pero créanme Que cuando uno entiende Las realidades de otros lugares De verdad Nos vamos Yo me doy cuenta De que somos Muy privilegiados todos Los que estamos acá Somos Deberíamos estar Para mí agradecidos No lo Uruguay no lo cambiaría Por nada Al mundo Y Y Y no va a pasar O sea No creo que me vaya En ningún momento A otro lugar Por más que Haya mucho éxito En otro país Y vas y venís Voy y vengo No me molesta Tendré que viajar 30 horas Pero Acá no No me voy Nunca más Chicos Antes de despedir A Sol Y a Agustín Si tienen alguna consulta Háganlo ya O callen para siempre ¿Qué va a pasar el verano? No No Nosotros si tenemos Que seguir hablando No Hablamos ¿Qué va a pasar En el verano de Marama? Ah bueno No tenemos No Era por si les quedaba Algo en el tintero Bueno El verano de Marama El verano de Marama En realidad va a ser Va a arrancar en Uruguay Porque Porque es Es acá Y Y después bueno No sé En realidad La costa de Argentina También es muy fuerte Pero también Hay carnavales En otros países Entonces Creemos que va a ser así El trayecto va a ser Primero en Uruguay seguro Los primeros días Los más fuertes Y después cuando ya empiece Quizás la segunda quincena O algo Ahí si vamos a empezar A viajar por otros lugares Donde hay otro tipo De carnavales Que son Bolivia por ejemplo Los carnavales en Bolivia Son Demenciales Entonces Este Ese va a ser el verano De Marama Muy fuerte y muy cansador Pero bueno Sol Gracias Muchísimas gracias Por venir acá 2 y 3 de diciembre Este Teletón Aquí en nuestro país Las entradas Para ir al velódromo El 12 Están en Habitat ¿Verdad? En Habitat Así que Vuelen Porque estos chicos Revientan el velódromo Cada vez que van a tocar ahí Así que Traten de apurarse A buscar las Las entradas Agustín Un placer Como siempre Que hayas estado acá El mío ¿Viste? ¿Cómo obtuvo La primera nota de televisión? Ah, pará Porque era la primera nota Estaba nerviosa ¿Tu primera nota fue? Sí Está grande Y este programa da Suerte Bárbaro Pará Un pedido que Que me hacían alguna de las chicas La que se fue Una que se embromé Eh, porque ¿Qué pasa? Se van Van atajados en la puerta Pero pará ¿Cómo era el tema Que dijiste corte de difusión? Pasarla bien Creemos ¿Cómo es el El trivillo? Soy guacho Sí, sos un guacho Lo voy a Eh Cortá la música Cortá la música Voy a hacer una Pero una mínima Ah Que Es malo Ok Vamos a pasarla bien Pollerita corta Que alborota Quiero comerte la boca Listo Pará Otra cosa Mirá, me acordé ahora ¿Recibiste la invitación de Messi? Yo participé de eso Te quiero decir por eso ¿En serio? Sí, señor A mí me pidieron un teléfono Ah, no sabía Para que se comunicaran con vos ¿Qué pasó? ¿No se concretó por un tema de fechas? No, por un tema de De permisos en realidad En los lugares donde iban a estar ellos Ajá Que no No estaba permitido Pero Pero bueno Ya tendremos tiempo seguramente Para 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 estar con Luisito En realidad que Luisito también Sí, no Estaba Luisito en el medio Que los invitaba Así que Así que nada Pero va 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 a salir Y si no De última Los iría a ver allá Al compartir Por eso Yo vine allá ahora Dentro de pocos A ver si los pudiera visitar Ojalá A la cámara Yo los espero en casa Si quieren ir a tomar mate No hay problema Unos mate con Luisito Hay que ver que yerba Toma Después ya está Gracias Sol Gracias Agustín El aplauso para los chicos